vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk en el vídeo de hoy os traigo una de mis cartas favoritas de la nueva colección las cavernas perdidas de ixalan y es ni más ni menos que el derrama sangre de aclazod una carta que en el color negro va a funcionar de lujo porque tenemos muchas formas de hacer perder vidas al rival en nuestro turno cuidado que tiene que ser nuestro turno para que se duplique la prioridad del rival y es que mono black es un mazo que puede comportarse de forma agresiva gracias a criaturitas como el durmiente evolucionado que va a crecer rápidamente o el subestimado tenaz que por sólo dos pega tres además de otras criaturas peligrosas y agresivas como puede ser incluso el seolder porque no olvidemos que por cuatro pega cuatro pero hace perder dos vidas adicionales por turno como mínimo al oponente gracias a sus habilidades además acompañando al derrama sangre de aclazod llevamos a aclazod traición primigenia que es 4-4 vuela vínculo vital y vamos a hablar mucho de ganar vidas en este mazo también es muy importante ganar vidas en un metajuego tan predominante de mazos rojos agresivos que este aclazod viene todavía a impulsar más esto y que además es disruptivo porque el atacar hace descartar carta al rival vas a robar cartas si el rival no puede hacerlo siempre que descarta además una tierra pones un token 1-1 volador y además lo que va a ocurrir es que al final tarde temprano este bicho va a morir se convierte en tierra da mala negra esa tierra pero puede volver a convertirse en aclazod siempre y cuando algún jugador se quede sin cartas en mano o tenga una o menos cartas en mano así que ya veis que el pack de criaturas es de lo más agresivo si te pones con una salida así curvada no por otro lado tenemos otra criatura que no había comentado vale pero que también es de las de vínculo vital de las de ganar vidas muchas muchas herramientas de este mazo hacen ganar vidas así que en guillecar no spirexiano lo voy a poner aquí como coste 7 vale pero realmente si tienes 3 de maná y el rival ha salido agresivo vas a jugarlo siempre de tercer turno en cambio ya si la partida se alarga un poquito a veces te merece la pena esperar el séptimo turno a tener 7 de maná mejor dicho para poder jugarlo por coste 7 anticriaturas para frenar salidas rápidas del rival 3 de strizar sobre todo importantes contra mazos agresivos como mono red soldados humanos lo que está lleno estándar luego tenemos edicto seolder que es más versátil porque puede matar ficha no ficha o planeswalker muy importante y luego agarre infernal en este mazo no te va a importar demasiado casi ni contra mono red porque ganas tantas vidas que perder dos vidas no es irrelevante y estas son anticriaturas como bien como dios manda como tiene que ser que lo mata todo el de strizar no lo mata todo por cierto allí si te enfrentas a un mazo de control posiblemente no vaya a hacer prácticamente nada pero es que de verdad lo necesitas en magic arena bien además de anticriaturas también la virtud de la perseverancia excelente también ganas dos viditas con él es conjuro es cierto pero mata criaturas pequeñas y medianas y eso está bastante bien y luego si la partida se alarga lo suficiente va a recuperar de tu cementerio las criaturas que hayan muerto tuyas o del rival tú vas a matar las criaturas del rival seguro y las tuyas van a morir también así que vas a poder recuperar el cementerio pues por ejemplo algún engullecarnes por cierto este tipo de cartas las que tienen doble cara estas de mejor dicho doble cara no las que tienen dos modos de coste 7 y de coste 3 cuando entra en juego entra como la de coste 7 porque la carta es esa la carta es un engullecarnes perixiano 7-7-5 vale así que virtud de la perseverancia es bastante buena en este mazo en general y luego por último pura ventaja de cartas arena pirexiana dado que perdemos muchas vidas dado que ganamos muchas vidas perder esas pocas vidas no va a ser un problema y además comba con seoldre con un seoldre de mesa vas a ganar una vida y robar una carta realmente no y luego lirina del velo lirina del velo es buena en todo porque mata criaturas quita cartas ya también te las quita a ti pero combina especialmente bien con de rama sangre de alclazot porque no perdón con con aclazot quería decir con aclazot porque si un oponente descarta una tierra pones un token 1-1 volador no así que eso es una ventaja que puede darte bastante importante esta lirina en combinación con aclazot que además va a hacer que el rival se vacíe la mano y empiezas a robar cartas vale cuando el rival no pueda descartar carta y está también la ventaja pura no tierras 25 tierras a este mazo necesita bastante mana para funcionar un ataque en uma que dos me da un poquito de pereza a ver si te van a salir las dos ya sabéis lo que digo siempre de las tierras legendarias de kamikawa una es suficiente y una es obligatoria también o sea condición suficiente y necesaria además así que nada más ahora vamos a por las partidas ya sabéis como siempre de abajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar magic arena y vamos a disfrutar bueno vamos con la primera partida en la cual sale el rival no tenemos jugadas para los primeros turnos pero la verdad es que a partir del tercer turno tenemos una mano bastante potente yo creo que me la voy a quedar esperemos que no salga súper rápido porque si sale súper rápido quizás no podríamos frenarlo a tiempo pero si no sale súper rápido esta mano sí que debería valernos para para frenar el rival por cierto ha hecho un mulligan así que bueno ahí tenemos una ligera ventaja en el comienzo dado que nosotros sirvamos carta extra vamos a comenzar con un montón de cartas adicionales en mano y si sale súper mega agresivo si queda me removo el baratito muchas gracias magic arena gracias por hacerme justo lo que necesitábamos a lo mejor a lo mejor hay alguna posibilidad todavía de no perder esta partida vale correcto vamos a matar a feldon supongo y vamos a dejar vivo el pollito más que nada por por optimizar la cantidad de vidas que vamos a tener no jugaremos de cuarto turno seo el red no creo que pueda matarlo aunque no es imposible lo de que pueda matarlo y mira ya tenemos además un bloqueador hay que pensar en esa perspectiva es decir tu objetivo principal es que en los cuatro o cinco primeros turnos el rival te quite la la menor cantidad de vida posible no y eso es lo que vamos a hacer con este bloqueador así que no pienses en andar atacando y cosas del estilo doble pollito me preocupa un poquito pero tampoco es el fin del mundo obviamente lo que estaba diciendo si conseguimos que un seo se quede vivo y empezamos a ganar vidas la partida está ganada así que simplemente simplemente vamos a sacrificar esta línea del velo que le va a obligar a sacrificar supongo que a la shibarita de voltaren no no sé por qué ha sacrificado un pollito cuando son los pollitos los que me preocupan pero le hacíamos que una de sus criaturas muriese y además nos quitábamos un pollito del medio porque tenía que poner un daño de un pollito un turno vale porque tiene que atacar a esa liriana para matarla a mí me vale por cierto tenemos la cuarta tierra así que es suficiente va a matarla con el pollito le llega para recuperar otro pollito es cierto nunca había pensado en esa posibilidad así que vamos a recibir tres daños igualmente pero a partir de aquí si no morimos en el siguiente turno es posible que la partida se nos empieza a poner a nuestro favor no va no no atacar está prohibido no me mates el seoldet por favor puede que nos lo mate puede que nos lo mate el seoldet de acuerdo guerra mecanizada es un montón más de daño pero no significa que perdamos y por cierto esto es un bloqueador para las voladoras no lo había pensado hasta este momento la verdad bajamos a nueve vidas bueno subimos a nueve vidas mejor dicho y vamos con el derrama sangre de aclazo yo creo que nos podríamos permitir incluso un ataque vale vamos a intentar reducir sus vidas rápidamente porque tenemos bloqueador para el siberita boldaren tenemos bloqueador para los pollitos y además el rival por cierto ha perdido ocho vidas con este ataque de seoldet gracias al derrama sangre vale que hay que tenerlo en cuenta impulso temerario por parte del oponente tierra y siberita cuidado que con guerra mecanizada en mesa todo el daño se magnifica pero yo diría que ya tenemos la partida ganada porque en el siguiente ataque atacamos con todo depende como el bloque o sea depende de si él decide bloquear o dejar bloqueadores o no dejarlos ahí pierde dos vidas en su turno solamente pierde las vidas que corresponden esto solamente funciona en nuestro turno obviamente han tenido en cuenta que con seoldet si él perdiese el doble de vidas también en su propio turno con seoldet sería la locura absoluta no nos deja en cinco y se acabó la partida supongo no para él de hecho tenemos daño letal a ver que echemos cuentas atacamos dos estos son cuatro tiene que bloquear voy a atacar con todo de hecho tiene que bloquear con las dos criaturas que tiene y nosotros lo que vamos a hacer es jugar de nuevo seoldet bueno pierde dos vidas igualmente si es que está ganado lo voy a jugar como bloqueador vale para tener bloqueador pero da igual da igual porque pierde dos vidas con seoldet y le ganamos la partida así que bueno contra mono red saliendo él saliendo rápido pero claro tenemos que tenemos muchos elementos mucho removal y mucha forma de ganar vidas y luego al final hemos ganado gracias a clazot lo cual me alegra un poquito bueno vamos a ver en esta partida salimos lo cual es muy bueno pero sólo tenemos dos tierras en mano es un mazo que necesita bastantes tierras por eso llevamos un total de 25 la probabilidad de robar tierra en el siguiente robo es del 43 por ciento es muy alta la probabilidad por cierto ya sabéis tenéis el enlace a antapet.gg el tracker que estoy utilizando debajo del vídeo en la descripción yo creo que la mano nos la vamos a quedar y rezaremos para robar esa tercera tierra vale con dos tierras nos vamos a defender y con la tercera ya metemos incluso liliana y si conseguimos robar seoldet pues sería brutal así que bueno ya digo tenemos una probabilidad alta de robar tierra en cada uno de los dos siguientes turnos lo más probable es que robemos alguna no es 100% seguro obviamente pero me da confianza gracias al tracker que tenemos ahí antapet.gg enlace en la descripción ya sabéis es que si lo hacéis me echáis una mano a mí así que se agradecería un montonazo y bueno el rival otra vez sale con montaña o sea seguramente sea otro mazo monored agresivo y de momento no estoy notando demasiado sabéis que voy a seguir la filosofía de no perder vidas de acuerdo si le damos una carta pero me ahorro dos vidas y creo que puede ser relevante mira ha salido kumano la verdad que le han salido tres buenas cartas del top a ver cuál de las tres se queda no porque puede jugar una de ellas hasta el final del siguiente turno y ha elegido otro feldon este no es momento o si es momento para liliana puede que si sea un buen momento para ella puede que me la mate nos tenemos que descartar una carta que no va a ser seol de va a ser el dicto deseo no va a ser el agarre infernal vamos a descartarnos el agarre infernal y he forzado un poquito pero sabéis que es lo que pasa que esta liliana ya en mesa la voy a utilizar de pararrayos para que el rival tenga que atacarla y gastar recursos en ella en lugar de mis vidas no que las gaste sobre esa línea a ver que tiene vale pues bueno son cuatro vidas que acabamos de ganar no él se descartó por cierto una montaña en eso seguramente él haya salido ganando más que nosotros no hemos robado la cuarta tierra ya con cuarta tierra y haciéndose de este turno ganamos la partida pero tenemos un bloqueador también lo que podemos hacer es un bloqueador voy a jugar porque al feldon lo podemos matar con el destrizar y no lo voy a hacer ahora no lo voy a hacer ahora me arriesgo un poquito me arriesgo un poquito a que tenga la el dopador vale parece que nos va a intentar matar ese subestimado tenaz si tiene el dopador ahora en respuesta al destrizar nos cruje la vida o sea se nos se nos va se nos va media partida y voy a esperar que ataque voy a esperar que de acuerdo no vaya así que ahora la tierra feldon por esperar por no esperarme vamos a dejar que ataque ataca a la invasión de tarkir podríamos dejar que entrase de hecho voy a dejar que entre prefiero lidiar con el dragón más adelante vale si hubiese tenido el dopador lo habría gastado así que creo que no lo tienes que me da muchísimo miedo es que si me tiran respuesta el dopador ese que le da más tres más uno y arrollar nos habría ganado la partida vale no habríamos matado a la criatura y habría dado la vuelta a esto por eso prefería esperarme a ver si tenía eso vale pues nada durmiente evolucionado y damos turno y tenemos el edicto de soldad para lo que juegue matarlo oye él tiene cinco cartas en mano cuatro ahora mismo y nosotros tenemos solamente dos estoy un poquito preocupado la parte positiva es que hemos sacrificado hemos dejado pasar muchas a ver a quién le hace los dos años no me deja verlo dejas verlo vale vale es que no estaba saltando la vida de la pila todavía vale nos mata nuestra criatura lo cual es genial seguimos con 20 vidas tras varios turnos con lo cual estamos contentísimos y tierra madre mía por favor dos cartas de coste cuatro cero tierras en mano tres tierras en mesa y otras dos cartas de coste cuatro en el cementerio vale le da la vuelta al dragón ha gastado un montón de daños en matar en no perder en no en no matarnos a nosotros quiero decir le voy a hacer sacrificar ya el dragón cada ponente se quiere con una criatura que no sea ficha sacrificarla por favor gracias y estamos ahora mismo ya prácticamente expuestos necesitamos robar tierra hacerse oldred y empezar a remontar hola furja durabrasc esta carta es muy buena y es muy peligrosa y sigue atacando al a las a la invasión de tarkir me llama la atención que sigue insistiendo en eso robamos tierra vamos a empezar con un seoldred lógicamente espero que no lo pueda matar tiene dos cartas en mano podría ser que lo pudiese matar y si nos lo mata me va a molestar bastante no para mí pierde dos vidas el oponente ya el siguiente turno ya sí que hacemos el de ramas sangre de la clashoz que es un bloqueador mediocre como bloqueador peldon de acuerdo el token de acuerdo dos y dos cuatro allí qué opináis le voy a bloquear el token venga va si tiene una chispa que haga tres años y me mata el seoldred vale esto es lo que yo me tenía que hubiese tenido al principio afortunadamente tomamos la decisión correcta en su momento o al menos salió bien la cosa vamos a decir y yo creo que ya hemos perdido esto no lo remontamos no lo vamos a poder remontar vamos a jugar a clashoz bueno el de ramas sangre de clashoz y yo creo que en esta ocasión la mono red se ha llevado el gato al agua nos ha faltado alguna carta más de ganar vidas y bueno el no habernos quedado atascados tanto tiempo en esas en esas dos tres tierras en mesa no como crece como crece esto le queda una carta en mano vamos a ver cómo ataca ataca con todo a la invasión de tarkir vale realmente voy a bloquear un token 1-1 que es lo único que se quedaría en mesa y le da la vuelta al invasión de tarkir no me bloqueará el 3-1 porque es que daba igual si bloqueo al 3-1 se muere igualmente la invasión de tarkir y entra el 4-4 ese de y tan feo y nos ha ganado nos ha ganado nos ha ganado nos ha ganado nos rendimos nos ha ganado porque juega una versión que es más a medio plazo no es súper ultra rápida sino que apuesta más por el medio plazo y no teníamos respuesta contra eso bueno vamos a ver si en esta partida no nos enfrentamos a una mono red veis como decía en el deck tech cuando comentaba el mazo os decía que hay que ir con un mazo preparado contra mono red o contra mazos agresivos en general porque está estándar sobre todo al mejor de una partida en magic arena plagado de ese tipo de mazos mono red humanos soldados si no más bien preparados que te van a pasar por encima creo que llevamos un mazo adecuado y aún así no hemos sido capaces de parar al rival de la partida anterior también es cierto que su mazo no era la típica mono red agro súper rápida sino que parece que trataba de jugar de otra manera no sino jugar de una forma más a medio o largo plazo incluso con cartas recurrentes no como como la forja esa durobras y cartas de ese estilo que eran más lentas también el la la invasión no que también me ha pillado un poquito la batalla esa la la batalla no recuerdo el nombre de invasión no recuerdo cuál era vale o no me lo puedo creer es que no estaba hablando y me acabo de dar cuenta de que estamos otra vez tercera partida seguida jugando contra mono red agro saliendo él saliendo rápido y agresivo con un lanza hablado del monasterio al cual no podemos bloquear con nuestro triste 11 este bicho 11 está muy bien si te enfrentas a un mazo agresivo pero no mazo de control porque tienes ya si nos lo mata me habría gustado que no se hubiese matado al durmiente evolucionado la verdad que nos ha venido mal el daño a la cara nos ha venido regulinchi vale no vamos a no vamos a hacer mucho el tonto yo creo y lo que vamos a hacer es aprovechar que esto es lento es conjuro quiero decir lento es conjuro ya me entendéis para matar eso ganar un par de vidas y recuperarnos y como no voy a bloquear seguramente a nada de lo que él lleva con mi 1-1 vale si juega un 2-2 prisa no lo voy a bloquear nunca con el 1-1 pues bueno atacamos y ya está y hacemos un dañito ya solamente le quedan 19 vidas y cuando juguemos la clazot y le hagamos perder el doble de vidas ya no le da tanta gracia estamos en su fase principal pero me acabo de dar cuenta como estaba tan preocupado me acabo de dar cuenta de que el rival se ha quedado una mano una mano de una sola tierra con lo cual yo creo que si dejo esto convertido en un 3-3 y no ataco lo dejo como bloqueador que es la filosofía con este mazo bloquea bloquea aguanta mantén tu total de vidas lo más alto posible creo que es la mejor de las opciones y fijaos aquí acabamos de ganar dos vidas en este en esta decisión porque él no va a poder atacar a una de ha puesto ficha eso me sorprende un poquito igualmente si no hubiese tenido bloqueador él seguramente había puesto aquí la ficha de papel de malvado y habría atacado con un 2-2 prisa no llegamos a la cuarta tierra lástima no tener un seoldred no tener nada de lo que nos gustaría realmente y ahora a ver ya con dos anticriaturas disponibles voy a gastar este le voy a forzar a sacrificar esa criatura le voy a forzar a sacrificar la truena ya sé que no es no es buena no es peligrosa y tal pero es que si no el edicto de seoldred va a tener poca utilidad en este emparejamiento y lo que voy a hacer es no lo que voy a hacer en este caso es si atacar vale porque tengo tengo de todas maneras otras anticriaturas adicional o bien o bien jugar el subestima y dejarlo como bloqueador cuál de las dos opciones es mejor también es que pensad una buena forma de evitar perder es ganar la partida no entonces os he dicho guardar un bloqueador siempre vale bueno pues en este caso ojo que esta aguanta dos y a lo mejor me lo puede matar con la con una jugar con fuego más fácilmente aunque ya tiro dos jugar con fuego la probabilidad es pequeña y ahí viene godrick 3-3 prisa pero es el primer permanente que entra vamos o sea el bloqueo más fácil de mi vida creo que lo va a dopar vale le va a meter el más tres más uno a arrollar nos va a hacer un montón de daño luego tenemos otra vez el agarre infernal y espero empezar a robar un seoldred o algo que nos deje un poquito más tranquilos aquí bajamos a 10 vale 4-4 vuela vínculo vital mola es bastante bueno voy a volver a atacar una vez más lo haremos el siguiente turno el aclazot el gran aclazot y este turno simplemente vamos a jugar un durmiente evolucionado el cual no vamos a hinchar porque no es necesario porque no sabe decir cualquiera de las chispas en respuesta que tiene nos lo iba a matar y no me dejaría jugar agarre infernal si intentase salvarlo así que si como mucho lo vamos a hinchar a 2-2 es lo que quiero decir pagando un maná negro y como esto es legendario me espero a que ataque para proceder a matárselo con agarre infernal que nos va a costar otras dos vidas no lo olvidemos por cierto no ha atacado con la fundición de misa lo cual significa que posiblemente tenga cosas adicionales aquí el rival porque ha dejado cuatro manas enderezados vale nos mata el primer durmiente evolucionado perfecto sabéis que significa esto que hemos ganado porque si robamos un seoldred ya no lo va a poder matar porque acaba de gastarse el frenesí ¿cómo se llama? se llama frenesí de los acechabrujas me perdonaréis que no me sepa el nombre de esa carta verdad aquí no voy a atacar vale tenemos ocho vidas es un buen momento para jugar a clazot como bloqueador no atacamos por si pudiese matarlo poder tener las dos que otras para bloquear tiene fundición de misa una carta en mano y un montón de maná y si si este hace lo que pone si este bicho te humilla otro godric 3-3 prisa no es suficiente aquí ya se tiene que rendir porque ya ganamos voy a atacar obviamente ganamos cuatro vidas bueno además viene seoldred así que ahora ya sí que se acabó la partida para ti ahora es cuando él se rinde y podremos formar cuarta y última partida espero contra algún jugador que no juegue monorred por favor por dios bueno vamos a por la cuarta y última partida del vídeo a ver si esta vez no nos enfrentamos a monorred la verdad es que si nos enfrentásemos a monorred no tenemos una mano mala pero espero que no sea así vale espero que nos enfrentemos a algún otro tipo de mazo más bien lento no de control o midrange o algo que nos ofrezca una perspectiva distinta de este mazo vale azul blanco tierra girada la tierra nueva esta que se convierte en criatura 2-3 vuela y robamos tierra lo cual también me alegra bastante porque teníamos solamente dos tierras en mano y cartas de coste relativamente alto vale yo creo que si es un mazo de control no caverna de ánimos humano vale o sea es un mazo de humanos obviamente no podemos dejar ir a la capitana tempestad así que para eso tenemos los anti criaturas la matamos sin miramientos sin darle más vueltas porque quiero aprovechar el tercer turno para empezar a meter en mesa nuestros engulle carnes pirexianos que ojo contra un mazo agresivo de humanos es bastante bastante bueno bueno primera vez que veo jugar la caverna de ánimas una de las mejores cartas de la colección aunque es una reedición vale no juega que está que estás jugando por cierto su mazo es de sky vale azul rojo blanco lo cual es como mínimo llamativo yo me imagino que lleva anti criaturas y contra hechizos vale efectivamente cinco puntos en la criatura girada objetiva que contraron aparente tiene que pagar tres vidas para el rebatir de lenguille carnes pirexiano pero no te preocupes que tenemos otro pues sí sí es bastante peculiar el mazo es una de sky a claro espérate no es de humanos es de piratas de piratas y artefactos ahora que ya hemos visto el primer artefacto ya está bastante bien claro piratas humanos de momento las dos cartas que han jugado son humanos pero esta no es pirata no sé no sé a qué nos enfrentamos la verdad que me está volviendo un poquito loco podemos matar a kelan o jugar el seo de yo creo que voy a optar por en lugar de jugar el seo de en voy a jugar el derrama sangre de aclazot y voy a atacar y que el ataque si quiere con con kelan ahí está pierde seis vidas vale es que el skill derrama sangre se pone muy agresivo se pone muy violento vale cátaro brutal no pasa nada no pasa nada porque fíjate tenemos virtud de la perseverancia y tenemos removals quiero decir un cátaro brutal no es especialmente bueno contra nosotros se encuentra otro que elan pero son legendarios así que no importa demasiado y aquí o bien matamos el cátaro brutal antes de atacar o bien jugamos alguna de las otras cartas no sé cuál de las dos opciones es más molona las dos son moronas voy a atacar otra vez vamos a poner la clase que aquí hemos venido para jugar aclazot vale ya sea el derrama sangre o el aclazot en sí no aquí hemos venido a divertirnos el rival también ha venido a divertirse pero está jugando fijaos qué cartas trono andante es humano rebatir dos es del tipo elegido además de otros tipos y si se dispara una habilidad disparada de otra actitud a que controlas del tipo elegido se dispara una vez más pero es que nosotros llegado este momento te matamos eso te matamos lo otro y es letal es letal porque es letal porque esto tiene amenaza no lo puede bloquear vale el aclazot otro es volador no lo puede bloquear y además pierde el doble de vidas porque tenemos el derrama sangre de aclazot así que al final pues pues eso lo que os estaba comentando daño letal no puede bloquear y lo matamos bueno pues en este caso hemos sido nosotros los agresivos entre comillas me gustó mucho saber es la partida que más me ha gustado porque es la partida en la cual he visto un poquito el la perspectiva más agresiva del mazo así que bueno creo que no está mal creo que el mazo es mejorable es otra forma de jugar mono black me gustan los aclazot pero yo creo que al final acabarán encajando en otro tipo de mazo quizás el drama sangre más en un mazo más de descarte estas dos cartas en un mazo más de descarte así que lo intentaré buscar yo crear un mazo de descarte a ver qué os parece y en el futuro lo vamos lo vamos viendo así que nada más espero que les haya gustado no sólo se siente hasta luego